El press banca es el ejercicio que más se realiza en los gimnasios. ¿Tú que estás viendo este vídeo crees que lo haces correctamente? Mira este vídeo de forma completa y cuando lo termines, contéstame a esta pregunta en los comentarios. Vamos con ello. Cuando queremos hacer press banca de forma correcta, lo primero y lo más importante es tener una perfecta estabilidad. ¿Cómo podemos conseguir una perfecta estabilidad? Muy sencillo. Tenemos que tener siempre y durante todo el levantamiento cuatro puntos de apoyo. La pierna izquierda, la pierna derecha, nuestro glúteo que tiene que estar siempre perfectamente apoyado en el banco y por último nuestras escápulas que tienen que estar perfectamente clavadas en el banco. Los pies tienen que estar en el suelo y siempre con toda la planta en contacto con éste. Es decir, no podemos tenerlos arriba, no podemos tenerlos encima del banco y recomiendo no poner los pies de puntillas. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa, que os lo voy a explicar a continuación, es tener la máxima base de sustentación y tener la máxima fricción contra el suelo. Por lo tanto, si nosotros cumplimos estos cuatro puntos de apoyo, en definitiva estamos preparados con una postura óptima para poder hacer press banca. Cuando hacemos press banca es importantísimo que mantengamos siempre el psoas en perfecta tensión. Eso quiere decir que nosotros, cuando empezamos el levantamiento en press banca, tenemos que hacer un gesto como si quisiéramos extender la cadera. Es decir, como si quisiéramos levantar el glúteo del banco. Como he dicho, el glúteo jamás se puede despegar del banco. Por lo tanto, si nosotros tenemos que poner el psoas en máxima tensión y tenemos que evitar que el glúteo se despegue, tendríamos que abrir las piernas lo suficiente para que efectuando la máxima tensión y teniendo el psoas tensionado, no consigamos despegar el glúteo del banco. Esto es una cuestión individual. Es decir, sería cuestión de probar y sería cuestión de ver cuál es tu postura óptima. Sin ninguna duda, el press banca es un ejercicio de pectoral que inicia su máxima contracción en la espalda. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que si nosotros queremos efectuar un press banca de forma correcta y sobre todo un press banca de forma segura para nuestros hombros, tenemos que efectuar un campaneo interno con las escápulas. Es decir, mandar las escápulas hacia atrás y mandar las escápulas hacia abajo. En este vídeo tenéis todo lo que necesitáis saber para realizar la detracción escapular de forma correcta. Por favor, si queréis ejecutar levantamientos pesados y queréis ejecutar levantamientos seguros para vuestros hombros, sin duda tenéis que entender el concepto de retracción escapular. Por favor, echadle un ojo a este vídeo. El leg drive es un movimiento que es fundamental y que muy poca gente utiliza cuando hace press banca. En este vídeo tenéis absolutamente todo lo que tenéis que saber para poder realizar un leg drive de forma correcta. Por favor, antes de continuar viendo este vídeo es necesario que le eches un ojo a este primero. Si lo entiendes tendrás un press banca que sea seguro y además tendrás un press banca realmente fuerte. El leg drive está asociado con la postura de campaneo interno que os acabo de explicar y además está asociado con la posición básica que he explicado al inicio de este vídeo. Básicamente consiste en empujar fuerte con los pies el suelo hacia abajo y además en empujar con los pies en esa dirección. Esto lo que va a hacer es que nosotros nos deslicemos en el banco y consigamos clavar las escápulas que tenemos perfectamente colocadas tras el proceso de campaneo interno. Si nosotros efectuamos un leg drive de forma precisa lo que sucede es que cuando nosotros trabajamos con mucho peso en la barra no se nos va a desarmar nunca la postura de campaneo interno y por lo tanto nunca nos vamos a conseguir lesionar los hombros. Un ejemplo claro, si yo quiero realizar el press banca y realizo un correcto campaneo interno pero sin un leg drive, cuando yo cojo la barra y cargo los suficientes kilos lo que sucede es simplemente esto. Es decir, pierdo la postura y el campaneo interno con las escápulas. No obstante, si yo realizo un campaneo interno y además facilito esta postura empujando con las piernas, lo que sucede es que aunque yo meta mucho peso la postura siempre se va a mantener intacta. Es importantísimo que mantengas esta postura durante todo el levantamiento. Es muy frecuente que cuando una persona no puede porque el peso supera sus fuerzas pues en primer lugar levanta una pierna, levanta el glúteo y en definitiva haga cosas que no son eficientes para levantar en press banca. Si tú quieres levantar pesado en press banca, sin duda empuja fuerte con las piernas, practica bien el leg drive y sobre todo clava las escápulas siempre en el banco. El momento en el que tú tienes que empujar con la máxima fuerza en el leg drive es justo el momento en el cual la barra sale del pecho e inicia la fase concéntrica. Al igual que cuando hacemos un push press, nosotros empujamos con las piernas justo antes de despegar la barra de nuestros hombros. En press banca es exactamente lo mismo. Justo cuando nosotros vamos a iniciar la fase concéntrica y la barra va a salir del pectoral, es entonces cuando hacemos el máximo empuje con las piernas. Esto es principalmente para que la fuerza que nosotros efectuamos hacia arriba no nos desarme la postura correcta que tenemos efectuada con las escápulas. Y muchos os preguntaréis, pero bueno, esto seguramente es lesivo, porque estoy formando un arco por la espalda, porque es una posición que no es natural. La respuesta es rotunda, no. No es lesivo siempre que se realice de forma correcta. ¿Y cómo se realiza de forma correcta? Muy sencillo, teniendo siempre cuatro puntos de apoyo. Las dos piernas, el glúteo y siempre las escápulas clavadas en nuestro banco. Si nosotros hacemos esto, sin duda estamos haciendo un press banca que no es lesivo, sobre todo tampoco para la espalda. Es importantísimo agarrar siempre la barra con la máxima intensidad. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que agarrar la barra siempre fuerte. El pulgar no puede ir por fuera, el pulgar no puede describir un agarre suicida, y en definitiva tenemos que agarrar con toda la mano siempre. Además, tenemos que intentar que la muñeca se encuentre perfectamente alineada con el antebrazo, y nunca podemos realizar una flexión con la muñeca. Si lo hacemos, estamos perdiendo eficiencia en el levantamiento, y además es que seguro que nos lesionamos la muñeca. Respecto a la amplitud del agarre, en powerlifting lo máximo que se permite en cuanto a anchura, está en estos anillos de powerlifting. Eso quiere decir que como máximo podemos tapar estos anillos en cuanto a anchura de agarre. Si nosotros decidimos abrir el agarre más allá de estos anillos y no lo tapamos en nuestro levantamiento, implicaría que en powerlifting sería un levantamiento no válido. Respecto a la amplitud del agarre, cuando nosotros efectuamos levantamientos en press banca, no hay diferencias significativas en cuanto a activación muscular entre realizar un agarre más bien tirando cerrado, o realizar un agarre más bien tirando abierto. Por lo tanto, ¿sabes cuál es mi consejo? Mi consejo es que tú, de forma individualizada, trates de buscar cuál es el punto en el cual te encuentras cómodo. Tienes que encontrarte cómodo para efectuar el levantamiento, y también tienes que encontrarte cómodo para mantener de forma correcta la retracción escapular durante todo el levantamiento. Mi consejo, además, es que te centres en un agarre en la anchura de los hombros, o como mucho 1,5 tu ancho vía cromial. Ni tiene mucho sentido abrirte más allá de eso, ni tiene mucho sentido cerrar más allá de la anchura de tus hombros. Antes de colocarnos en la posición perfecta para iniciar el levantamiento, tenemos que coger tanto aire como podamos. ¿Por qué? Pues básicamente para que cuando la barra haga contacto con nuestro pecho, lo haga sobre una superficie dura y no se disipe la energía en otra dirección. Por lo tanto, cogemos aire... Y sobre una base que es dura y es compacta, entonces podemos hacer contacto con la barra. Es importantísimo que nosotros saquemos la barra del soporte con la retracción escapular ya perfectamente armada. Quiero decir, es realmente complicado que nosotros saquemos la barra del soporte, y una vez tengamos el peso encima, consigamos colocarnos con la retracción escapular de forma correcta. Como digo, es muy complicado y además es bastante lesivo. Por lo tanto, adoptamos una posición correcta, sacamos la barra y ya podemos iniciar los levantamientos. Si nosotros no podemos sacar la barra de forma correcta con la postura ya armada, necesitamos que un compañero nos coloque la barra encima. Antes de iniciar el levantamiento, colocamos los pulgares exactamente a la misma distancia. De esta forma, cuando nosotros podamos sacar la barra, no habrá peligro de descompensaciones y en definitiva limitaremos el riesgo de lesión. Para iniciar el levantamiento tenemos que tener los codos siempre en perfecto bloqueo, pero sin perder nunca la tensión en el tríceps. Eso quiere decir, tiene que haber siempre tensión, tienen que estar los codos bloqueados, pero nunca puede haber hiperextensión en la articulación del codo. Una cosa que tenemos que tener muy en cuenta es realizar una rotación externa con el hombro para poder evitar lesiones sobre el supraspinoso. Esto de verdad es un tema que es importantísimo, por eso os pido por favor que veáis este vídeo. Si veis este vídeo entenderéis el motivo por el cual ahora mismo os estoy recomendando esto. Por favor, échale un ojo. Nosotros, cuando hacemos press banca, a pesar de tener los codos siempre en perfecto bloqueo para iniciar el levantamiento, tenemos que forzar una rotación externa en el hombro. Un error muy común consiste en simplemente rotar los hombros y no en intentar realizar un gesto como si quisiéramos romper la barra. Durante todo el recorrido en el levantamiento tenemos que forzar un gesto como si quisiéramos romper la barra en dos y además tenemos que intentar separar ligeramente la barra hacia afuera. Es decir, tenemos que intentar hacer un gesto como si quisiéramos separar las manos hacia los lados. Esto lo que va a permitir es una mayor retracción escapular por implicación del trapecio y como he dicho, esto lo que va a conseguir es que evitemos todo tipo de lesiones en los hombros. Por si no ha quedado claro, tenemos que forzar un rotamiento externo de los hombros y mientras hacemos una rotación externa con los hombros tenemos que forzar un gesto de separación de la barra hacia los lados. Estos dos puntos sin duda son clave para levantar en press banca y para poder evitar lesiones en los hombros. Un aspecto importantísimo para levantar en press banca es que el cuello siempre tiene que estar en una posición que sea neutra. Eso quiere decir, tiene que estar perfectamente apoyado en el respaldo y no tenemos ni que flexionarlo hacia delante ni tenemos que extenderlo hacia atrás. En press banca hay un punto que es fundamental y que casi nadie sabe aplicar de forma correcta. Sin ninguna duda, si nosotros entendemos esto, podremos meter muchísimos más kilos a la barra. Partimos de una posición inicial para iniciar correctamente un levantamiento. Es decir, retracción escapular, leg drive perfecto y además nuestro objetivo no solamente tiene que ser lo que os acabo de explicar. Tenemos que intentar, a pesar de tener un leg drive que es perfecto y una retracción escapular que es perfecta, recortar centímetros entre la barra y nuestro pecho intentando llegar con el pecho hacia la barra. Fijaos, mi glúteo sigue perfectamente apoyado, pero no obstante el recorrido entre mi pecho y la barra ahora es menor. Esto es importantísimo y tengo que mantenerlo durante todo el recorrido. Es decir, intentar llegar con el pecho hacia la barra y no simplemente flexionar los codos para llegar a mi pecho. Como he explicado antes, es importantísimo hacer un gesto de intentar romper la barra durante todo el levantamiento. Nosotros, cuando vamos a iniciar el levantamiento y cuando estamos subiendo o bajando la barra, tenemos que seguir forzando esta posición. ¿Qué es lo que implica forzar esta posición? Pues básicamente, forzar esta posición lo que implica es que los codos van a ir pegados hacia nuestros costados y van a evitar irse completamente hacia afuera. Si nosotros enviamos los codos hacia afuera, el riesgo de lesión es altísimo. Por lo tanto, siempre, gesto de intentar romper la barra y tratamos de que los codos vayan lo más pegados a los costados posibles. Si nosotros hacemos un agarre cerrado, los codos irán más pegados. Y si nosotros hacemos un agarre abierto, los codos no podrán pegarse tanto. Una vez entendemos que tenemos que mantener una rotación externa durante todo el levantamiento, tenemos que tener tres cosas en cuenta. En primer lugar, como he explicado anteriormente, el pecho tiene que intentar ir a la barra y no la barra a nuestro pecho. En segundo lugar, la barra tiene que ir a la parte que más sobresale de nuestro arco. Es decir, concretamente justo debajo de los pezones. Y en tercer lugar, es importantísima la trayectoria de la barra. La barra no tiene que ir hacia nuestras piernas. La barra no tiene que ir nunca recta. Y la barra lo que tiene que describir es un movimiento de jota invertida. Es decir, toca en la parte inferior de los pezones y tiene que empujar hacia nuestra cara. Si os fijáis, ahora mismo la barra se encuentra justo delante de mi cara. Hace un movimiento de jota, va a la parte inferior de los pezones y vuelve de nuevo hacia la posición que se encuentra justo delante de mi cara. Importantísimo. Un error muy común consiste en tratar de enviar la barra directamente hacia el cuello. Si nosotros mandamos la barra directamente hacia el cuello, como veis, ya no podemos mantener el gesto de la rotación externa del hombro. Por lo tanto, tendríamos que realizar una rotación interna con el hombro. Esto es completamente lesivo y tenemos que evitarlo a toda costa. Por otro lado, el momento en el cual el leg drive se hace máximo es justo en el momento en el que el pecho se une con la barra y vamos a iniciar la fase concéntrica. Aquí es donde tenemos que efectuar el máximo empuje con las piernas. Por último, me gustaría daros un consejo. Es importantísimo que veamos este vídeo. ¿Por qué es importantísimo? Pues básicamente porque no sabemos cómo tenemos que ayudar a nuestros compañeros. En este vídeo te cuento cómo tenemos que darle la barra a nuestro compañero. Cómo tenemos que ayudarle en el caso de que falle. Y sobre todo, os enseño cómo podemos salir airosos en el caso de que fallemos un levantamiento en PressBanca. De verdad, es importantísimo entender este vídeo. Échale un ojo y ya verás cómo no te defrauda. Bueno chicos, hasta aquí todo lo que quería comentaros respecto al PressBanca. La verdad es cierto, me dejo muchísimas cosas por tratar. Como por ejemplo ejercicios que ayudan a mejorar en PressBanca. Como es el PressMilitar, el remo con barra, los fondos en paralelas. Ejercicios que ayudan a mejorar la retracción escapular. Como por ejemplo el ScapTrap. Formas para salir de nuestro punto de estancamiento y en definitiva añadir más kilos a la barra. Como por ejemplo hasta que os dejo aquí. Y en definitiva muchísimas cosas que todavía me quedan por tratar y aún no he tocado en los vídeos. Si te gustan estos consejos, pues te pediría por favor que te suscribieras a este canal. Así que nada, de verdad muchísimas gracias por ver estos vídeos. Espero que os ayuden, espero que os sirvan. Y sobre todo espero que mejoréis y evitéis todas las lesiones posibles. Si te ha gustado, agradezco tu manita arriba. Un fuerte abrazo a todos. Gracias por ver este video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video Gracias por ver el video